Nuevamente, el cabildo de Tecate rechazó el nombramiento de Concepción Castro Benítez como secretaria del ayuntamiento. Con seis votos en contra y cinco a favor, se rechazó nuevamente la propuesta, dejando a la estructura del ayuntamiento sin un secretario, toda vez que el periodo de interinato que venía realizando la oficial mayor ya venció. El director jurídico del gobierno municipal detalló que la ausencia de un secretario imposibilita, entre otras cosas, la publicación de actas de cabildo para que los acuerdos tomen validez, así como la certificación de las acciones judiciales del gobierno municipal. Estaríamos ante una imposibilidad de que se pudiera realizar el trámite correspondiente para que surtan vigencia contra terceros las determinaciones que ustedes tomen como órgano colegiado de gobierno. Diversa circunstancia es que también nos hemos enfrentado a la problemática de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales y administrativos, en virtud de que ellos dependen de que emitamos o remitamos, perdón, las copias certificadas de las constancias con las que acreditemos que realizamos los actos que nos están requiriendo. Y ello no ha sido posible en virtud de que no hay quien certifique conforme a la fracción 17 del artículo 47 del reglamento de la Administración Pública Municipal. De igual forma, para hacer inspecciones a establecimientos para la verificación de permisos, se requiere la firma del titular de la Secretaría. Independientemente de que la propia Secretaría ejerce ciertas facultades en materia de inspección y verificación respecto de cuestión de reglamento de venta y almacenaje de alcohol o de bebidas alcohólicas, el tema de comercio ambulante y otras tantas materias que pues están sin poder inspeccionarse o sin poder llevarse a cabo el servicio del que se trata porque no tenemos un titular que se haga responsable o que suscriba como tal esta circunstancia. Pero el problema va más allá. Al no haber un secretario, no hay quien firme trámites básicos como carta de identidad, por lo que estos servicios están suspendidos hasta que el cabildo nombre a un secretario. Ya no nos es posible que la oficial mayor siga suscribiendo documentos, ya ni siquiera en un mecanismo de suplencia. Aquí la cuestión es la falta de certeza jurídica que tiene la población al no tener un titular de esta dependencia que sí presta servicios a la ciudadanía, como tema de cartas de identidad, temas de constancias de posesión y otros trámites que también se acercan y están detenidos porque no hay quien suscriba. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.